Hola amigos de youtube, veremos paso a paso cómo instalar un triturador de comida. ¡Vamos! Este es un triturador de comida estándar, pero prácticamente en otros modelos su instalación es similar. Sobre el mesón de la cocina colocamos todas las partes que vienen dentro de la caja. Lo primero que hacemos es desenchufar el triturador y colocar una vasija o balde bajo el área del triturador y conexiones de tubos por si cae agua al desconectarlo. Desenroscamos el tubo de desagüe que está cerca al triturador y desatornillamos la abrazadera de la manguera del lavaplatos. Igualmente desatornillamos la placa que presiona el empaque de la salida de drenaje del triturador. En este punto ya podemos quitarlo. Con la ayuda de un desatornillador lo colocamos en una de las orejas de soporte y jalamos hacia la izquierda para aflojarlo. Con las manos lo movemos un poco más y lo sacamos. Aquí estamos reemplazando un triturador de comida que es idéntico al que está dañado. Vamos a aprovechar la instalación eléctrica del triturador. Lo giramos y quitamos la tapa donde se encuentra la conexión. Desenroscamos y quitamos las tapas que unen los dos alambres. Al igual el alambre polo a tierra que está ajustado en el tornillo verde. Jalamos la instalación eléctrica y la instalaremos en el nuevo triturador de comida. Para ello quitamos el tornillo que sujeta la tapa y sacamos a la vista los alambres del triturador de comida. Atravesamos el cable eléctrico por el orificio y la sacamos en el espacio donde están los dos alambres del triturador. Aseguramos el cable eléctrico con un sujetador de alambre eléctrico. Hay diversos sujetadores, por lo general no viene con el triturador de comida, hay que comprarlo por separado. La instalación eléctrica es sencilla. Aseguramos el alambre polo a tierra al tornillo verde. Y unimos cada alambre de la instalación eléctrica con cada alambre del triturador de comida. Los alambres siempre se trenzan hacia la derecha y se cubren con su tapa también girándola hacia la derecha. Ya terminada la instalación los colocamos dentro del espacio del triturador y los cubrimos con su respectiva tapa. Cuando el drenaje de metal del viejo triturador es igual al del nuevo triturador y está en buenas condiciones, aprovechamos y instalamos el nuevo triturador de comida directamente. Y procederíamos a hacer las conexiones del tubo de desagüe y de la manguera de lavajillas eléctrico. Pero si el drenaje de metal está en malas condiciones o deteriorado, lo reemplazamos por el nuevo. Veamos cómo. Aflojamos los tornillos que ajustan la base del drenaje para poder tener a la vista el anillo. Con un desatornillador plano hacemos palanca sobre el anillo para sacarlo de su base. De esta manera sacamos todas las partes que conforman el sistema de drenaje del triturador de comida. En la base de drenaje de lavaplatos removemos la masilla con una cuchilla o desatornillador plano. Y lo limpiamos bien con un trapo. Desarmamos y alistamos el nuevo drenaje para el triturador de comida de la misma forma que se quitó el antiguo drenaje. Tomamos la base del drenaje y le aplicaremos masilla para plomería. Si la masilla está un poco dura, la masajeamos hasta que quede blanda como si fuera plastilina. Con las palmas de las manos le damos forma alargada y la enrollamos al contorno de la base del drenaje. Estando lista la colocamos en el orificio de lavaplatos y hacemos presión. Bajo el lavaplatos alistamos la base de presión aflojando los tornillos. Primero colocamos la base de soporte y luego la base de presión. Sujetamos ambas hacia arriba con la mano mientras instalamos el anillo en la ranura de la base principal del drenaje. De esta forma no se salen las otras dos partes. Inicialmente, manualmente apretamos los tornillos de la base de presión hasta que ajuste dentro de la base de soporte. Con un desatornillador de mano vamos ajustando poco a poco y alternadamente los tornillos. Por encima del lavaplatos vemos como el exceso de masilla va saliendo a medida que se ajusta el drenaje. Estando seguros que el drenaje está bien ajustado y fijo, quitamos la masilla sobrante. Cuando compramos el triturador de comida vienen otros accesorios. Un tubo de PVC, una platina con sus tornillos y un empaque que se coloca en la salida de desagüe del triturador. Pero raramente se utiliza este tubo de PVC, ya que el sistema de tubos bajo el lavaplatos está listo. Pero antes de ver como se hace la conexión, debemos abrir el pequeño drenaje donde se conecta la manguera del lavaplatos eléctrico. Quitamos el caucho que está sobre el triturador y con la ayuda de un desatornillador de punta plana y un martillo golpeamos y removemos el tapón de plástico. Colocamos en su lugar el caucho y procedemos a la instalación. Hacemos el mismo proceso que les expliqué anteriormente. Lo colocamos con la mano y lo ajustamos con la ayuda de un desatornillador. No olvidemos de colocar el empaque antes de posicionar el triturador de comida. Ajustamos el tubo de PVC y lo aseguramos con la platina y sus dos tornillos. Que queden bien apretados los tornillos para evitar escapes de agua o goteras en su funcionamiento. Igualmente ajustamos las roscas de PVC entre tubo y tubo. Por último colocamos a presión la manguera del lavaplatos eléctrico y la aseguramos con una abrazadera. Enchufamos nuestro triturador y lo ponemos a prueba. Abrimos el agua fría y prendemos el interruptor. Verificamos que no haya ningún escape de agua durante la prueba. Si algún día deja de funcionar el triturador presionan el botón para reiniciar la energía. O si las aspas se quedan trabadas por caer algún desperdicio u objeto sólido, usamos esta llave girándola a ambos sentidos y así destrabarlo. Bien amigos, cualquier inquietud o duda, háganla en mi canal de YouTube. Yo les responderé lo más breve. Suscríbete, hay más videos para renovar tu casa. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!